Ay no, te quedes sin bailar, pero llega la hora, vamos a abonachar Oye, y creía que no llegaba, aquí llegué con una gafilla en mi reggae para bailar y gozar Oye, y creía que no llegué con una gafilla en mi reggae para bailar y gozar Dale una buenita, se enseñó la cosa, la bendición no salió Orlando Vega, Orlando Vega Uy, Romero, Uy, Romero Música 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 ¿Están disfrutando de eso? Eso es lo que se llama Leña El Cuero Leña El Cuero Alta Free Downloads Alta Free Downloads ¿Qué te pasa? Tranquila Tranquila Está la jefa No, no, no Tengo las tres jefas La suena, la hija y la esposa No De manera Chimpy De manera Chimpy de madre Chimpy gods